En el episodio 3 de la temporada 2 de La Casa del Dragón, titulado El Molino Ardiente, nos sumergimos en un relato que sin mostrar batallas, despliega con maestría las tensiones y las consecuencias de una trama que se extiende hasta el infinito. La apertura nos transporta a un día apacible en el campo, donde un molino de madera y un río serpentean con calma. Pero la paz se rompe abruptamente al revelar las secuelas de una batalla desoladora, cientos de vidas perdidas, el molino en llamas y un arroyo manchado por la muerte. Este es el escenario post-batalla entre los Brackens y los Blackwoods, alineados con los verdes y los negros respectivamente. Luego la acción nos lleva a Rocadragón, donde Rhaenyra, Yahaerys y Rhaenys reflexionan ante la tumba de los gemelos Cargail. Rhaenys, con un papel más destacado esta temporada, aconseja a Rhaenyra buscar la paz con Alicen, desentrañando las mentiras que ambas facciones se cuentan. Aquí también descubrimos que Nisaria intentó prevenir a Rhaenyra del ataque de Ser Arric y como recompensa, Rhaenyra la invita a unirse a su corte. Rhaenyra también toma medidas para proteger a sus hijos, enviando a Joffrey Velario y su dragón al valle y a los gemelos Aegon y Viserys a Pentos. Mientras tanto, Daemon se posiciona en Harrenhal, una fortaleza maldita pero estratégica. En la capital, Seth Christon Cole planea asegurar Harrenhal, mientras Aemon y Aegon se ven envueltos en intrigas palaciegas y rivalidades fraternales. El episodio culmina con Rhaenyra infiltrándose en el gran secto de Baelor para un encuentro clandestino con Alicen. La tensión escala cuando Alicen exige su misión, pero Rhaenyra al descubrir la verdad sobre la profecía de Viserys se reafirma como la legítima heredera al Trono de Hierro. Con momentos de humor y una dosis inesperada de desnudez masculina, el episodio nos prepara para una inevitable guerra. Rhaenyra y Alicen, conscientes de lo que está en juego, nos llevan al borde de un conflicto que promete estallar en cualquier momento. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos videos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.